No, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. No, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. No, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. No, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. No, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. No, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. No, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. No, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. No, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. No, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. No, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. No, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Gracias.